Bueno, a ver si se asomaron y me recuperan, porque ahora sí me sacó horrible la transmisión, por más que quise recuperar, no logré recuperar y apenas estoy tratando de hacerlo. Y ya estoy en vivo, pero ahora no sé si recupero seguidores. Y caray, tenía audiencia, no era tan poca la situación. Así que voy a apuntar por acá en lo anterior algún mensaje. Si se asoman a la transmisión nuevamente y me pueden saludar por aquí. Desgraciadamente está la liga, están ustedes conectados en una parte específica y si se pierde, pues se pierde mucho. Así que bueno, una lástima porque ya iba a ir a los poemas. Por ahí ahora con paciencia trato de esperar aquí que me salude alguien. Se aparece. Voy a tratar acá en la otra parte. Sí, porque acá dice volver a cargar. No la carga. Ah, ya, ya cargó acá. Ahora estoy doble. O esto es lo mismo de... Aquí ya me perdí un poco. ¿Qué está pasando? No, pero sí es la misma. Bueno. Me salí. Me salí y ahora para recuperar. Ahora para recuperar eso. No, no. No, no. No, no. No, no. Si no. Gracias. Bueno, aquí mucho ruido. Bueno, aparentemente estaría ahí un poco, este, apunto yo aquí el comentario y parece ser que es el mismo video, pero, pero no sé. Bueno, no sé si se recuperaron anterior o estoy en otra, en otra faceta. Este, caray, lo único que veo yo aquí son estos comentarios de este lado y ya de este lo perdí. Gracias. 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 Vamos a ver. 78 personas alcanzadas. Acá en esta parte de live no me aparece moderación ya de comentarios. No me aparecen otros comentarios. Y llevo seis minutos aparentemente. ¿Me sigo o no me sigo? Alguien que respirara por allí y que me diga que sí me están viendo, por favor. No. 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 No lo único que le he usado se muestritamente sonrato me encargo y así, no. No. No lo sé. No. No. ya, Samantha dice que sí está ahí bueno Samantha, si eres la única que ahora ya me ven nada más ahí, me sigo con el final, estaba con lo del caballito, el caballito aumentado que es Carlos IV, que es después de Carlos V, porque Carlos V era Carlos I, en fin, todo ese rebajo entonces en este ómnibus de la poesía mexicana lo que nos dice es que una canción de ese tiempo decía ya con cabeza de bronce lo tenemos en la plaza, venga y la tendremos con cabeza de calabaza dicen que de gobernante no tiene más bastón vale falta de hombre un poco ya lo asusta Napoleón voy a bajar aquí el volumen porque me tengo replicado y este, y eso va a estar peor bien entonces si bien es un disparate que des en su madriguera no queremos ya mandones vestidos de hojas de higuera si hubiera revolución en la tierra de Colón fuera una desproporción la venida del panzón luego hay una canción de Apodaca dice señor Virrey Apodaca y no da leche la vaca porque toda la que había Calleja se la llevó ahora ya no hay más que pollos y estos son para los criollos la tiranía de Apodaca nos causa gran malestar más valiera que el Virrey se fuera pronto a pelear pues no tenemos empacho en llamarle buen borracho entonces son canciones típicas que acá forman parte de esta antología del ómnibus de la poesía mexicana así que este ahí está Samantha ya perdía todos mis otros seguidores pero bueno pues ni modo fue un relajito porque así me sacó por completo y traté de regresar volví a poner la transmisión y ya estoy por aquí bueno este a ver si alguien más se suma con las últimas poemas hace poco hablé de Manuel Acuña que fue un aniversario que tuvo este hace como dos semanas ahora lo retomo porque tiene un poema o dos poemas interesantes uno se llama Hidalgo y otro otro se llama 15 de septiembre nada más que el de 15 de septiembre es muy largo y voy a leer un fragmento el de Hidalgo si lo puedo leer completo dice sonaron las campanas esta edición está un poco maltratadita eso me está deshaciendo sonaron las campanas de dolores voz de alarma que el cielo estremecía y en medio de la noche surgió el día de augusta libertad con los fulgores temblaron de pavor los opresores e Hidalgo audaz al porvenir veía y la patria la patria que gemía vio sus espinas convertirse en flores bendito los recuerdos venerados de aquellos que cifraron sus desvelos en morir por sellar la independencia aquellos que vencidos no humillados encontraron el paso hasta los cielos teniendo por camino su conciencia y luego la del 15 de septiembre les debo algún fragmento este a Samantha y quien haya rescatado haya rescatado aquí el video después de aquella página sombría en que trazó la historia los detalles de aquel horrible día cuando la triste Mexitl veía sembradas de cadáveres sus calles después de aquella página de duelo por Cuauhtémoc escrita ante la historia cuando sintió lo inútil de su anhelo después de aquella página la gloria borrando nuestro cielo en su memoria no volvió a aparecer en nuestro cielo la santa la querida madre de aquellos muertos vencedores en su misma caída fue hallada entre ellos trémula y herida por el mayor dolor de los dolores en su semblante pálido aún brillaba de su llanto tristísimo una gota a su lado se alzaba junto a un laborel una macana rota y abandonada y sola como estaba vencido ya hasta el último patriota al ver sus ojos sin mirar y fijos a esta hora y en un día como este en que incesantemente su memoria fue cuando aquel anciano lo decía y desde ese momento patria mía tú sabes bien que el astro de tu gloria clavado sobre el libro de tu historia no se ha puesto en tus cielos todavía grande eres y a tu paso tienes abierto un porvenir de gloria con la dulce promesa de la historia de que para tu sol nunca habrá ocaso por él camina y sigue de tu lección de ayer con la experiencia trabaja y lucha hasta acabar esa obra que empezaste al volver a la existencia que aún hay algo en tus cárceles que sobra y aún hay algo que el vuelo no recobra y aún hay algo de España en tu conciencia esos fragmentos esos fragmentos de esta otra de este otro poema que Manuel Acuña le llamó 15 de septiembre entonces así así está planteado el asunto bueno luego lo que tengo tengo por acá antes de López Velarde López Velarde que es característico hay uno un poeta yucateco que ahorita refiero por acá lo tengo esto lo tengo pues en internet porque no no tengo un libro en donde venga este poema pero es característico espero no salirme ahorita porque no me daría ni cuenta porque no tengo la referencia del tiempo pero ahorita está marchando la grabación así que espero que de todos después me rescaten hay varios de los que estaban antes entonces este este poema es de Ricardo López Méndez decían el bate a los poetas les dicen también bates pequeño Ricardo López Méndez hizo un poema que se llama Creo en ti que también se conoce como el credo el credo de la patria es un poema también clásico muy sentido muy muy rimado muy muy de este diversificación y de métrica de métrica de medida de de esta poesía clásica yo lo leo no le pongo este mucha jiribilla porque no me sale este no tengo creo dotes de declamador no es aquí tampoco el estilo de hacerlo está un poquito largo pero lo voy a leer con con cierta velocidad lo característico esto es que en la primaria mi primaria de mi época era muy característico y se declamaba lo declamaban algunos compañeros a mí no me tocó esto pero lo declamaban mucho le ponían mucho énfasis mucha jiribilla al asunto porque es muy sentido pero creo que además la frase el verso México creo en ti creo que es vigente o sea el no dejar de creer finalmente en la patria en la nación en el país en lo que somos en lo que representamos entonces leo acerca de este México creo en ti que en esta versión además está un poquito curiosa porque quien lo rescató que se llama Ojicafé se pone la persona que lo rescató es como un seudónimo va dando también su interpretación de cada uno de los de las estrofas él también le agregó o sea como que hizo un doble poema claro voy a omitirlo de Ojicafés a retomo de de él el poema de Ricardo López Méndez nada más y dice México creo en ti como en el vértice de un juramento tú hueles a tragedia a tierra mía y sin embargo ríes demasiado acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado México creo en ti sin que te represente en una forma porque te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí pero presiento que mucho te pareces a mi alma que sé que existe pero no la veo México creo en ti en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria algo que es mío en mí como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa México creo en ti en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos sin que sepa por qué me entregaron no sé por qué no sé si por ser bueno por ser malo o porque del perdón nazca el milagro México creo en ti sin preocuparme el oro de tu entraña es bastante la vida de tu barro que refresca lo claro de las aguas en el jarro que llora por los poros la opresión de la carne de tu raza México creo en ti porque creyéndote me vuelves ansia y castidad y celo y esperanza si yo conozco el cielo es por tu cielo si conozco el dolor es por tus lágrimas que están en mí aprendiendo a ser lloradas México creo en ti en tus cosechas de milagrería que sólo son deseo de las palabras de contagias de auroras que te cantas y todo el bosque se te vuelve carne y todo el hombre se te vuelve selva México creo en ti porque escribes tu nombre con la equis que algo tiene de cruz y de calvario porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte México creo en ti como creo en los clavos que te sangran en las espinas que hay en tu corona y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas México creo en ti porque si no creyera que eres mío el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno insistiendo que a mí mismo me salvaba México creo en ti porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso mi credo patria tiene que ser tuyo como la voz que salva y como el ancla entonces aquí está esta situación gracias Selena me recuperó gracias Selena por regresar esto se me fueron muchos que estaban aquí muy pendientes pero bueno ya nada más dos poemas más uno en fragmento nuevamente este de México creo en ti está bastante gariboleado bastante bien entonado por un declamador de aquellos tiempos de tiempo antiguo del siglo XX que es Manuel Bernal y lo encuentran en YouTube yo hace rato lo busqué y ahí aparece y bueno el señor tenía una voz muy especial le echaba muchas ganas a la declamación ahí si es declamado declamado una cosa que a lo mejor para los momentos actuales ya puede parecer retórico la cuestión de subrayar con tanta pasión las palabras pero hay quien lo sabe hacer y Manuel Bernal era un buen declamador y este poema de Ricardo Ricardo López Méndez pues lo hace con gusto yo lo leí lo leí también de corazón pero es lectura este igual este de suave patria que es famosísimo y aquí tengo estos poemas es una antología de poemas de Ramón Ramón López Velarde tengo otro libro de lecturas mexicanas también lo tengo por doble por doble cuenta a Ramón López Velarde este es muy largo y tiene una parte que se llama intermedio en un poema así como en el teatro en un poema dice intermedio y habla de Cuauhtémoc toda la cosa entonces yo retomo sobre todo la primera parte y luego hago un salto al final para para que no sea tan larga la lectura y ya después de este me despido con un último y ya este me despido por hoy es buena hora nueve y media llevamos una hora y viene el tiempo para el grito así que creo que no hay problema este gracias a todos los que me recuperan los que me vean también después que seguramente fieles a esta a este trabajo que hago de entre libros y cuadernos les agradezco mucho lástima que este se cortó de esta manera pues ya ni hablar de todos modos pues hubo una parte productiva en la primera parte aquí está suave patria que seguramente conocen han escuchado estrofas cosas así pero bueno hoy vamos a dedicarle a nuestro México a nuestra patria por este grito de independencia el poema del gran Ramón López Velarde que ustedes saben tiene tiene su casa del poeta ahí en la colonia Roma que porque además fue casa donde vivió aquí en la ciudad de México Ramón López Velarde en Álvaro Obregón en la colonia Roma suave patria yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro alzo hoy la voz a la mitad del foro a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo chuan que remaba la mancha con fusiles diré con épicas ordina la patria es impecable y diamantina suave patria permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste todo entero al golpe carencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero patria tu superficie es el maíz tus minas el palacio del rey de oros y tu cielo las garras en desliz y el relámpago verde de los ojos el niño dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipabos las campanadas caen como centavos patria tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio suave patria tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones quien en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los juegos de artificio suave patria en tu tórrido festín luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda migriosa raza de bailadores de jarabe tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía y por las madrugadas del perruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería cuando nacemos nos regalas notas después un paraíso de compotas y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera suave patria tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol vestidas con las redes de tu sol cruzan como botellas alambradas suave patria te amo no cual mito sino por tu verdad de pan bendito y hasta ahí dejo o sea no leo completas casi la tercera parte del poema que es bastante largo bien muchísimas gracias a ustedes que aguantaron les pido con un poema caray que presumía a la manera bajó aquí la audiencia pero este con mucho cariño un servidor generó un pequeño poema que se llama Nación y entonces la leo acá en mi word que tengo procedo a leer este poema de mi autoría se llama Nación entre crisis y globalización entre vicios y deformación no soy ni inspector ni espectador tan solo con la pluma declamador lejos de chauvinismos y fanatismos soy a pesar de la contaminación de la tele y la sobrepoblación una semilla que germinó en esta inaudita nación así parido nacido y crecido mi destino está echado mexicano soy desde el centro de mi corazón entonces bueno esto es es el el poema que yo les ofrezco de parte mía es la primera vez que leo algo mío este con gusto lo he hecho y este pues les agradezco mucho sobre todo ahora en esta segunda parte a Samantha Jiménez a Selena Paterdomo y anteriormente pues a Betty Palacios a Cristina Alemuán a María Carmen Figueroa a déjenme rescatar de todos no sacar los nombres que estuvieron hace rato este a Fernando Guzmán ahora me estaba acompañando el buen Fer eh ahora también está es que se puso fallo yo creo que hay mucha mucha petición de internet por esta zona porque este se puso a fallar aquí aquí en el en el celular este lo tengo con con los datos para no obstruirme yo aquí el wifi hogareño y ya también aquí los datos están lentísimos y no no alcanzo pero bueno también se había sumado Gabi este Ana Laura Gray Chema este perdón que omita a lo mejor algún nombre ya ya dije varios de los que se subieron antes este también otras compañeras de de la FES Aragón además de de las que ahora se suman este bueno Betty ya está saludando otra vez ojalá hayas visto este este remate esta segunda parte y si no por ahí rescatar la grabadita este porque ya se cortó aquella primera parte mi agradecimiento pues a todos ustedes por esta noche mexicana noche poética que tuvimos y los espero el viernes que espero que no haya tantas fallas como hoy ya ven también por algo me funciona más más tardecito a las nueve y media así que nos vemos el viernes nueve y media con el cúmulo de de autores que ya les había comentado sobre todo y además tengo que sumar a Dante que no lo había mencionado la vez pasada estará Virgilio y Dante de la vieja guardia Agatha Christie Javier Marías Juan José Arriola muy interesante León Felipe también hablaré de mi ex jefe Luis Ernesto Piorosco con un libro sobre literatura de los dictadores que es muy interesante y entonces esa será la velada que yo les puedo ofrecer el próximo viernes 18 de septiembre así que nos vemos entre libros y cuadernos y que sí como dice Betty Palacios que disfrutemos la cena familiar todos ustedes tienen cena cenita merienda lo que sea y gritar desde lo íntimo de nuestro corazón el viva México y vivamos los mexicanos y la unión de los mexicanos y el futuro en fin tantas cosas este que debemos de hacer y que no se deben de apagar por estas circunstancias que estamos atravesando así que vamos para adelante viva México hasta luego y y y y